Te declaraste mi loca fina El rojo que te ponía, tan paradiso, tan coquetón Y aquello novio que te traía cuando salías a patacón La no lucís la presencia, bebé ya de la rabá La dejaste en la carencia, pobrecita por tu mar Ya no pasaste esta hora, camino del almacén Y un pobre mozo te llora, solamente por tu bien Ya no te ronda la viciadora, hoy por la vida triunfa algo anda Con un poquito más de amargura que con tu risa disimula Para engrupirte, para olvidarte de todo aquello que ya pasó De aquel mocito que por llorarte un día tiriste, pobre murió Se declaraste mi loca fina cuando anduviste con aquel aquí Que se engrupía con cocaína y se llevaba a la remerolí Donde al compás de un tal bocanero iba perdiendo la realidad Y los champús de un minoguero se pervirtieron con su maldad Y los champús de un minoguero se pervirtieron con su maldad